Ay, dice que me va a dejar, déjame si no me quieres Dice que me va a olvidar, olvídame ya no friegue Pero decidiste ya, si hay muchas que me prefieren Pero decidiste ya, si hay muchas que me prefieren En el reino del amor, soy el rey pa' que lo sepas En el reino del amor, soy el rey pa' que lo sepas Te entregué mi corazón y no apreciaste mi oferta Ya no te haces tu sermón, mucho menos cantar letras Yo te entregué mi cariño, mi amor sincero y mi corazón Pero no lo valoraste, me despreciaste, qué gran dolor Y ahora que quedé soltero, vives y amantes por no dejar Aceptar lo que perdiste, ya nunca más me vas a encontrar No, 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 no Ya no me vuelve a encontrar, no, 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 no Tú llamas por no dejar, no, 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 no Ya no me vuelve a encontrar, no, 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 no Tú llamas por no dejar Alejandra y Manuel Alberto, los hijos de Yaira Y Carlos Pérez Oñate, el arquitecto de moda Melquín Negrete y su linda Aranza José Daniel Barreto, que apatizo Y Lucho Sierra, el de los muebles bonitos Xenia, Laura y Ricardo, los amores de Alexis López En Purísima Compadre, Lormante y Martínez, en Sañantero Ex-Sincero, Alexander Aldana Y en Capagena, Edgar Pérez Hay en la guerra y en el amor, dicen que todo se vale Me causas un gran dolor, no te importaron mis males Se rompió mi corazón, cuando tú lo despreciaste Y se rompió mi corazón, cuando tú lo despreciaste Y ahora que me ves feliz, andando con una y otra Y ahora que me ves feliz, andando con una y otra Quieres que yo vuelva a ti No te olvídalo, tú estás loca Yo me siento bien así Mira a mí, cierra la boca Yo te entregué mi cariño, mi amor sincero y mi corazón Pero no lo valoraste, me despreciaste y que gran dolor Y ahora que quedes soltero, vives y amantes por no dejar Acepta lo que perdiste, ya nunca más me vas a encontrar No, 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 no Ya no me vuelve a encontrar No, 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 no Nunca me por no dejar No, 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 no Ya no me vuelve a encontrar No, 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 no No, 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 no Gracias.